Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres de ti Es necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu piel, tu cintura Seguimos asocándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asocándonos Tú y yo Si que nadie nos vea Disfrutándonos Put in the middle of the floor I've been looking for you for a while now Oh and I I just can't get you out of my mind So mama just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you down, can I take you down And you can be the love of my life Seguimos azotando Sintiéndolo Sintiéndolo Seguimos azotando Sintiéndolo Sintiéndolo